Buenas tardes Voy a tocar una canción que se llama Arranca Muchas gracias No cruzo yo Mierda Arranca Arranca Quisiera decirle que no Le bastaría Para ser la guía Que hoy en día De allá Dejará Uh 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 Um Uh Uh No, no Arranca si no comezco como yo Si no cruzas, no cruzo yo No pierdes No pierdes